Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío entrelazado Como una prueba ante la ley del mundo Que allí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas Las nuestro idilio, las pencas hablas La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía A ti sería como una afrenta Que te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ve mis ojos, tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Tienen marcadas con nuestros nombres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!